Ávido es el primer corto interactivo de realidad virtual producido por la empresa mexicana VR Awake, la cual busca posicionarse en la industria del cine. Ávido es el primer cortometraje interactivo en realidad virtual, que tiene varias características especiales, aparte de que es en realidad virtual, el audio también espacial. También quisimos hacer que el espectador fuera el actor principal de la película, entonces el espectador básicamente va a estar en la experiencia y todas las demás personas van a estar interactuando con él, preguntándole cosas, platicándole ese tipo de cosas, y tú como espectador puedes tomar decisiones a lo largo de la película, dependiendo de lo que tú elijas es el camino que va tomando la historia y la experiencia que vive el espectador. Ante las nuevas formas de distribución y tecnología de grabación audiovisual, la realidad virtual se coloca como una opción redituable para generar contenidos. Es una nueva forma de entretenerte. Realidad virtual está naciendo ahora y seguirá sin competir con la industria del cine. Lo que nosotros queremos hacer ahora es una nueva industria, crear una nueva industria de entretenimiento, que se parece un poco, pero es muy diferente a una película tradicional. Ese tipo de experiencia se tiene que sentir o vivir en forma independiente, por supuesto, en una silla giratoria, en donde te colocan tus lentes, te colocan un celular, que es en donde está grabada la película, y la disfrutas. No tardará mucho en donde todo mundo ya tendrá acceso a unos lentes de realidad virtual, o poder ir a una sala de entretenimiento, y eso es lo que queremos crear. Queremos crear salas de entretenimiento para que la gente vaya a disfrutar la realidad virtual y asociarnos con ya las empresas productoras actuales y para desarrollo de contenido. Con información de Maricruz González y Verónica Torres Lizama e imágenes de Erick Gómez, Notimex.